Bueno, los electrones no entran uno detrás de otro ahí desordenado, los electrones van al cine, y el cine es un cine especial, no un cine normal. Es un cine que tiene primero dos asientos, ¿vale? Dos, para la primera parejita, el rey y la reina, de la función. Bueno, pues en ese cine el ticket, esto es raro, y para saber dónde tienes que sentar tienes que saber el nivel al que pertenece. Bueno, n es el nivel, l, no, l no es el orbital, este es el nivel, l puede valer, l en este vale cero, porque l puede valer desde cero hasta n menos uno, luego m puede valer desde menos l, pasando por el cero hasta más l, y s puede valer más un medio y menos un medio, así que m aquí valdría cero, y tiene los números cuánticos. El nivel al que pertenece el electrón, este es el orbital, s, p, d o f, luego dentro del orbital tiene suborbitales, es el número cuántico magnético, y luego está el spin, que puede ser más un medio o menos un medio. Entonces, los de la fila adelante cogen dos entradas, que son nivel 1, l0, m0, y s menos un medio. ¿Vale? Pero una duda, ¿me dicen de la vez? Cuando, en plan, s, p, d... Espérate. Bueno. Los orbitales, cuando l vale cero, se llaman orbitales s. ¿Y s cuánto valor puede tomar? Dos. Con spin más uno y con spin menos uno. De hecho, esto sería como una cama, donde tienes una parte para uno y otra parte para otro. De hecho, se dibujan así, y por lo visto solo podrían hacerle 69, ¿no? Porque en esa postura es lo único que pueden hacer. Este es un orbital s. Pero no se divide, ¿no? Aparece el cuadraito. No, el cuadraito puede tener dos. Cuando tiene p, tiene... Espérate, espérate. Ahora van... Los p. Si n vale dos, l puede valer cero o l puede valer uno. Si l vale cero, tengo dos electrones. Con spin más un medio y menos un medio. Este sería el segundo nivel. Y si l vale uno, m puede valer desde menos l hasta más l. Menos uno, cero y uno. Pero entonces el cero lo estaría repitiendo. ¿Cómo? No, no se repite porque este es l cero, m cero y este es l uno, m cero. Y aquí habría spin más un medio y spin menos un medio. Spin más un medio y spin menos un medio. Spin más un medio y spin menos un medio. ¿Vale? Entonces, este sería un orbital s. Y este sería... Voy a poner aquí s, s. Y este sería un orbital p que tiene tres suborbitales. Px, pi y pz. Y además se rellenan así. Primero entran todos los positivos. Uno, dos, tres. Entonces, como están solos, los siguientes que entran a ser 69, otro y otro. ¿Tú has dado la escalerita o no? ¿Sabes hacer la configuración? Sí, sí, esa. Eso lo he dado otros años, pero he explicado también, pero no borré. Cuando vaya a borrar mi distancia. No, porque... A ver si me cabe. Sí, si la borra aquí será un nuevo paso. En el nivel 3... Ah, pues déjame que borre ya. Hazle la foto. Joder, fotos, nivel profesional. Ya. ¿Sabes hacer fotos? ¡Ay, Gregorio! En el nivel 3 puedes tener... L puede valer 0, 1... M aquí vale 0, aquí puede valer... Menos 1, 0, 1... Y aquí puede valer... Menos 2... Voy a poner el número menos 1, 0, 1 y 2. Y en cada uno de los orbitales, que voy a poner el tirón, más menos, 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 más menos. Entonces, esto sería... Tendría un orbital S... Uno para arriba y otro para abajo... Un orbital P con tres suborbitales... Ahora te lo dibujo. No, ahora vamos a hacer la configuración electrónica para que veas cómo se rellenan. PX, PI, PZ. Se irían rellenando así. Luego tendrías un orbital D que tiene cinco suborbitales. Uno, dos, tres, cuatro. Y se irían rellenando así. Y puede contener hasta 10 electrones. Y ya el nivel 4... Cuando N vale 4, he hecho una foto. ¡Qué número! ¡Qué va! Aquí tienes dos electrones, 6 y 10. ¡Aquí el S! ¿Dónde? Lo puesta aquí, más menos. Y ahora el último, nivel 4. Y de ahí para arriba, todos ya tienen hasta 4. Porque no hay energía. No podemos generar energía para crear uno que tenga más. No, sí. Números cuánticos hay 4. Pero ahora estoy en el nivel 4. Hasta 7. 7. No, no. Es que no hay energía para generar más elementos. No se mantiene. N igual a 4. L puede valer 0, 1, 2 y 3. M aquí vale 0. Tiene dos electrones. M aquí puede valer menos 1, 0 y 1. Si L vale 2, puede valer desde menos 2 hasta 2. Y si L vale 3, puede valer desde menos 3 hasta más 3. ¿Es difícil que se rellenea el nivel 4 con el número cuántico L y M en menos 3? ¿O se rellena? ¿Se rellena? ¿Cómo se rellena? Primero, este tendría 2 electrones. Luego tendría el orbital P con 3 suborbitales. Px, pi, pz. Luego tiene este que son 5. Puede tener hasta 10 electrones. Este es el D. Y luego puede tener hasta 7. Que sería el F. Y puede tener hasta 14. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la configuración electrónica de uno cualquiera. Para que vea cómo...